¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el análisis del Western Digital MyCloud. Arranquemos. Para aquellos que entraron porque vieron el título y tal vez les interesó saber qué es, pero no tienen la menor idea de qué es esto y se imaginan que sí, por ser una cosa de Western Digital tiene que tener algún disco rígido adentro, efectivamente tiene un disco, esto es un NAS, N-A-S, o Network Attached Storage, o en español almacenamiento conectado a la red. Sí señores, es un disco rígido que prácticamente nos permite crear nuestra propia nube cloud personal sin tener que tener la PC encendida. Aprovecho entonces para mostrárselos físicamente, vamos a ver que en la parte de atrás nos encontramos con todo lo que necesitamos saber. Primero tenemos un conector USB 3.0, después el conector Ethernet para poder conectarlo a la red y después por supuesto el conector de alimentación de 12 volts. Y si por alguna razón lo queremos poner, tenemos también el slot para el Kensington Lock. A lo largo de todo el cuerpo, tanto arriba como abajo, tenemos unas pequeñas rendijas para que el disco rígido pueda respirar un poco y no se sobrecaliente. Después abajo tenemos unas patitas de goma para que cuando apoyamos el disco rígido en la mesa, además de no transmitirse la vibración del disco a la mesa ni de la mesa al disco, también por supuesto no se resbale y no se caiga. Después al frente tenemos una muy pequeña rendija LED que nos va a avisar si por ejemplo se está leyendo, si simplemente está encendido, etcétera, etcétera, y después no hay mucho más. Es básicamente un bloque de color blanco que queda parado ahí arriba de la mesa o escondido donde tengan ganas. Voy a intentar ser lo más conciso posible con básicamente este adelanto de la conclusión. Este equipo me encantó, me parece espectacular y no, no me está pagando Western Digital por decir esto. Creo que como contras, así intento recordar alguna y no me sale nada. Porque está bárbaro. O sea, del lado del producto y todo lo que lleva alrededor, todo el software al cual ya vamos a llegar, todo es perfecto, todo funciona bien, todo se hace solo en 5 minutos, es una pavada, todo esto es genial. O sea, si hasta el momento todo esto le resonó medio raro o complicado porque tiene que ver con redes, no se hagan problema porque lo hicieron tan bien, es todo tan fácil que es espectacular. La verdad que es buenísimo. La idea de este producto es la siguiente. Tomamos el disco rígido, después tenemos nuestro router que idealmente tendría que estar cerca y después conectamos una de nuestras salidas del router cableado, o sea, por cable lo conectamos al My Cloud. De esta forma, y sí, por supuesto tiene que estar alimentado por el conector de 12 volts, que sí, quédense tranquilos, el transformador viene en la caja lógicamente. Y de esta manera tenemos un disco rígido que está conectado todo el tiempo a nuestra red. Y podemos accederlo desde nuestra casa, o sea, estamos conectados por el wifi, con el teléfono, con la tablet, con un televisor, con la computadora, incluso si la computadora es una notebook y está conectado por wifi o conectado por cable red al router, no necesariamente al disco rígido de forma directa. O si, por ejemplo, estamos afuera, si estamos con redes 3G o en el wifi del trabajo, no tiene nada que ver con el wifi de nuestra casa, podemos acceder al disco rígido desde la aplicación, desde el teléfono o computadora, o lo que tengamos ganas. En pocas palabras, es como tener una cuenta de Dropbox, pero en vez de 15 GB, de 2 TB, que está conectado en nuestra casa todo el tiempo. Y otra vez lo repito, no es necesario tener prendida la PC para que esto funcione, porque se alimenta por separado y directamente está conectado al router. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, me voy de viaje a Rusia, y por alguna razón yo tenía 500 películas metidas en el disco rígido, y en Rusia, por alguna razón, mi cuenta de Netflix no me la toma, o el servicio no está funcionando. Cuando agarro, me streameo directamente las películas desde casa, o la música desde casa, y no tengo que tenerla en el dispositivo, porque justo como fui de viaje, aproveché y vacíe todo el teléfono para tener mucho espacio. O, por ejemplo, cargo todas las películas, música o lo que sea, al disco rígido, y después prendo el televisor, que por wifi levanto música o películas, y las reproduzco directamente desde el televisor, sin tener que andar conectando ninguna PC ni otro producto en particular. O, ¿por qué no? Un caso bastante particular que me parece importante destacar, por ejemplo, para trabajo, o sea, no solamente para ocio. Digo, yo, por ejemplo, ahora termino de grabar este video, paso los archivos a la PC, y en vez de mandarlos a mis discos en la computadora, lo mando a este disco que está en la nube. Entonces agarro, le mando un mensaje de WhatsApp a Mati, que si lo hago por WhatsApp, vuelve desde la PC con el teclado, y le digo, che, Mati, ya están los videos arriba, porque obviamente al pasarse por cable directo o por LAN, se pasa muchísimo más rápido, por ejemplo, a 20 megabytes por segundo, y él directamente levanta los archivos de video desde el disco rígido, y se pone a editar, y después cuando lo termina, renderiza al mismo disco rígido, y yo después lo levanto del disco rígido, desde Rusia o de cualquier otro lado. En pocas palabras, es una nube, pero que tenemos físicamente en nuestra casa, y que no depende ni de una computadora ni de otro dispositivo, simplemente funciona todo el tiempo. Habiendo explicado un poco el concepto, hablemos un poco acerca de cómo funciona del lado de software, porque sinceramente esto es lo que me encantó, la facilidad del producto, y para eso vayamos a la PC. Y acá estamos en la PC, vamos a abrir mi PC, y vamos a ver que tenemos, por supuesto, mis discos rígidos que están conectados directamente a la Mother, pero también podemos ver al disco rígido MyCloud de 2TB, como si fuera una dirección de disco rígido en la red. Y como podemos ver, podemos ingresar de forma normal, o sea, esto está haciendo todo en tiempo real. Y como podemos ver, tenemos acá música, que si queremos podemos levantarla, está de esta forma, obviamente ustedes no la van a escuchar, por temas de copyright, pero fíjense que funciona todo rápido, es prácticamente todo instantáneo, o sea, no hay demora alguna. Por supuesto, esto siempre depende de su velocidad LAN, más que nada de su router, y no de su conexión a internet, excepto, por supuesto, que lo estén accediendo por fuera. Y si no quieren accederlo como disco rígido, que sí, si quieren pueden agarrar y crear un archivo cualquiera, lo que sea, por ejemplo, archivo de texto, lo llamamos PP, y si quieren lo pueden tirar directamente al disco rígido, entonces ya se copia directamente al disco rígido, y quien sea que tenga acceso a este disco rígido, también puede acceder a este archivo. Vamos a borrarlo, ahí está, ya se fue PP. Podemos instalar, de acá también se va a ir PP, podemos instalar el software de Western Digital, que es WD My Cloud, que lo pueden bajar desde la web oficial. La primera vez nos va a detectar el disco en la red, le decimos que sí, ponemos nuestra contraseña y usuario, lo que tengamos ganas de configurar. La configuración realmente es una pavada, y como podemos ver, tenemos acá mi carpeta personal, Nicolás, que está protegida con contraseña. Obviamente yo ya la puse, entonces me va a dejar acceder, por ejemplo, si abro la foto, ahí está, la cargo muy rápidamente. Y si no, también, por supuesto, tenemos la carpeta pública, donde tenemos también la misma música que vimos antes, que si queremos también la podemos abrir. Ahí está. Y no a través de un reproductor del programa, sino directamente del reproductor que nosotros utilizamos para reproducir música, video o lo que sea. Es decir, simplemente levantamos el archivo y nada más. Aunque esto, obviamente, no es necesario. O sea, si quieren utilizar directamente la dirección de disco, como vimos acá, podemos hacerlo. Es una pavada configurarlo. Y simplemente funciona como si fuera otro disco rígido. Si, por ejemplo, prendemos un televisor, un Smart TV, que tiene acceso a Wi-Fi, también va a levantar al disco rígido como una dirección en la red. Entonces, podemos levantar una película directamente desde el televisor. Y además de poder acceder desde un teléfono, lo cual ya vamos a llegar, si queremos también podemos acceder desde el navegador sin tener que instalar nada, ni siquiera viéndolo como dirección en la red, como un disco rígido, como ya vimos. Entonces, tipeamos, doble de My Cloud. Ahí está. Vamos a darle Enter. Esperamos a que termine de acceder. Nos va a pedir nuestras credenciales, por supuesto, porque no puede acceder cualquiera, si no sería cualquier cosa. Y como pueden ver, no solamente podemos ver el espacio disponible y el ocupado que tenemos, sino el tipo de archivos que tenemos ocupando espacio en el disco. Si queremos hacer un diagnóstico, lo podemos hacer. Si queremos actualizar el firmware, también lo podemos hacer. Añadir usuarios que puedan acceder, por ejemplo, al disco rígido con su propio nombre, mail y también contraseña. Es decir, podemos darle acceso a distintas personas. También, por supuesto, si queremos compartirlo. Y otras opciones más, como, por ejemplo, crear un save point para hacer backups regulares o si queremos manejar los usuarios para poder agregar o quitar usuarios. Es decir, que tengan acceso público, no público, solamente de lectura, de escritura, etcétera, etcétera. Lo que quiero destacar de esto es que fíjense lo simple que es todo. O sea, todo funciona bien, todo es rápido, no hay nada extraño que tocar, no hay que hacer cosas locas de líneas de código. La interfaz es linda, está bien planteada, se entiende de forma intuitiva. La verdad es que está simplemente bien lograda. Y como les comenté, no es totalmente obligatorio e imprescindible utilizar una computadora únicamente para poder acceder a los archivos, sino que, si queremos, podemos utilizar la aplicación My Cloud de Western Digital. Obviamente yo ya tengo configurado mi disco rígido. Y vamos a ver que, por ejemplo, acá tengo mi carpeta Nicolás, que sí, por supuesto, se puede proteger por contraseña, además de la carpeta pública, que pueden dejar, obviamente, abierta. Y vamos a levantar una imagen que pesa 4,61 megabytes. Como pueden ver, esto fue en tiempo real. Por lo tanto, si, por ejemplo, nos vamos a mi carpeta pública, voy a los archivos de música, levanto acá cualquier canción, por ejemplo, en FLAC, de 8,91 megabytes, van a ver que, efectivamente, la reproduce muy rápidamente. Vamos a bajar el volumen para que no me agarren por temas de copyright. Pero, otra vez, como pueden ver, funciona de forma perfecta. Y sí, esto es como tener su propio Spotify, pero almacenado en su nube, en su disco rígido, con sus archivos, que al ser streameados como archivo, en este caso en FLAC, no es que se convierte, por ejemplo, a MP3 a 128kbps, sino que se streamea directamente en FLAC. Como habrán visto, es un producto recontraversátil y que simplemente funciona. Y eso me parece lo más importante a la hora de hablar de redes. Porque a mí, cuando me hablan de redes, ya me pongo como, no, todo difícil, todo es molesto, a veces anda lento, a veces se desconecta. Este producto simplemente funciona y funcionó todo el tiempo. Y la verdad que es genial. Es, básicamente, uno de los productos de entrada de Western Digital del lado de NAS. Porque, sí, hay otros que son más grandes, que, por ejemplo, tienen dos discos rígidos en donde podemos hacer RAID 1 o RAID 0 como para que se haga backup de lo que tenemos en un disco rígido al otro. O que tienen hasta capacidad de transcoding, cosa que este no tiene. Así que, del lado de recomendación, sí, absolutamente recomendadísimo. Si lo necesitan, si le pueden dar uso, piénsenlo bien, porque les puedo asegurar que es súper, súper útil. Recomendadísimo. Me encantó. Así que, este fue el análisis del Western Digital My Cloud. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Y? ¿Cómo vino la búsqueda? Bien. Ahí lo encontré. Está cerca del Armelio. Llámalo, dale. ¿Sí? ¿Dónde está? Voy para allá. Sí. Sí. No. Gracias por ver el video.